Bueno, en este video les voy a explicar cómo funciona el armamento, o sea, la parte para editar las armas Nos vamos a la parte de armas Acá vamos a ver que tenemos diferentes tipos de clases, como lo tenemos en Warzone Bueno, ejemplo, seleccionamos una Seleccionamos esta, ponele que queremos un... un fusil de asalto Y elegimos este Y acá lo equipamos, y una vez que lo equipamos, apretamos la R acá que nos dice Armería Y tenemos lo que sería la clase para editarla Y después de eso, en el progreso tenemos lo que sería la rama de clases De la misma familia, o sea, de la M4 salen todas estas ramas Que para desbloquearlas hay que llegar a diferentes tipos de niveles Y sola te vas a dar cuenta que, por ejemplo, esta, a nivel 13, te desbloqueas esta Y lo que sería a nivel 16, te desbloqueas esta que está acá arriba Así con las demás armas Cuando llegas a desbloquear esta, te venís acá Seguís avanzando Y llegas a nivel 16 y te desbloqueas esta Ahora, es muy, muy fácil de entender Lo mismo que con la secundaria, con todas, es lo mismo Y después vos decís, ¿cómo elijo una clase o un arma? Bueno, muy sencillo M16, Icarus y demás Lo único que haces es, seleccionas M16, se te cambia Seleccionas esta, se te cambia Seleccionas esta, se te cambia Seleccionas esta, se te cambia ¿Entendés? Y ahí le vas poniendo los accesorios que vas desbloqueando Pero es muy, muy, muy sencillo Editar el arma Muy, muy sencillo Por esa parte Y después, bueno, la parte de la ventaja Es como siempre O sea, en las ventajas no cambia mucho Ponemos crear Creamos la ventaja que queremos Hay paquetes que tenemos Diferentes tipos de paquetes Pero podemos crear nuestra propia ventaja Que se van desbloqueando progresivamente No es que apenas arrancás el juego las tenés Sino que a medida que vas jugando Se desbloquean más o menos 6 minutos Y tenés todas las ventajas Esto no sé si lo van a modificar Después la caja esta la podés cambiar Puedes poner cualquiera que te convenga Que vos consideres que está buena Generalmente Eso queda a gusto de cada uno Con qué lo quieres llevar Pero bueno Esto es básicamente lo que sería La armería No es difícil Está bien sencillo Al principio yo pensé Que cuando empecé a jugar Dije Bueno, esto es un quilombo Y no Una vez que empezás a jugar Y me tomó Nada O sea, adaptarme Y entenderlo rápidamente En la primera partida que estuve jugando 1, 2, 3 partidas Que estuve editando armas A medida que vas subiendo Te das dando cuenta Al principio capaz es medio rollo Pero después es fácil Entenderla Está bien sencillito Recuerden Se vienen acá Seleccionan por ejemplo La clase que van a subir Una vez que Que ponen editar Van a armería A la parte de acá de armería Y acá ya La editás O sea, le vas cambiando Los accesorios y demás Y De acá cambias Lo que serías las clases Y listo Las clases que tenés bloqueadas La M16 La Icarus Y demás Y la vas editando Muy fácil Y muy sencillo Gente Así que bueno Si este video le gustó Le sirvió Déjenme su fuerte like Y nos vemos En un próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!